Hola, bienvenidos. Soy Sofía Tajauerce y en este vídeo os mostraré cómo buscar documentos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin embargo, antes de comenzar la búsqueda, me gustaría comentaros que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es el órgano formado por expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Los documentos que aprenderemos a buscar son las comunicaciones individuales y las observaciones generales. Comenzaré explicando cómo encontrar las comunicaciones individuales emitidas por el Comité. El primer paso consistirá en escribir en el buscador de Google Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Clicaremos en la primera opción y seleccionaremos la web de Naciones Unidas. En la nueva ventana que se abre, el segundo paso consiste en, fijándonos en la columna de la izquierda, buscar el apartado Denuncias y Consultas y clicaremos en Comunicaciones Individuales. Una vez se abre, bajamos hasta el apartado Denuncias Recientes, donde clicaremos en el enlace azul Consultar las denuncias presentadas ante el CERT en la base de Datos de Jurisprudencia. En la nueva página que se abre, cambiaremos lo primero de todo el idioma a español y en Búsqueda de Documentos clicaremos Avanzado. Una vez aquí, se nos abre la búsqueda avanzada de documentos y encontramos un conjunto de desplegables. Nos iremos directamente a filtrar por Comité Artículos o Temas o Sesiones y seleccionaremos el CERT. Más abajo, en el siguiente apartado, filtrar por tipo de decisión, seleccionaremos Decisión sobre fondo y clicaremos en Iniciar búsqueda. Los resultados de la búsqueda se nos mostrarán 10 por página y si clicamos en el icono de descarga del PDF, podemos acceder a ella en idioma español. Y ya tenemos acceso a la decisión. Ahora nos referiremos a las observaciones generales. Volveremos a introducir en Google Comité para la eliminación de la discriminación racial. Y una vez más, entraremos en el primer enlace en la página de Naciones Unidas. Esta vez nos fijaremos en la columna central hasta llegar a Observaciones generales. Una vez aquí, clicaremos en el link azul Ver todas las observaciones generales en la base de datos de ITB. En la nueva ventana que se abre, observamos una lista con todas las observaciones generales disponibles hasta la fecha. Si queremos acceder a ellas, clicaremos directamente sobre Visualizar el documento. Una vez aquí, por ejemplo, esta vemos que solamente está disponible como documento Word y en inglés. Pero otras, como por ejemplo esta de aquí, se encuentra disponible en numerosos formatos y en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Espero que toda esta información os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.